Uno de los temas que más impactó en la jornada de Advanta fue el uso de sorgos en la confección de silobolza picado fino para alimentar en autoconsumo a las vacas de tambo en plena producción. El ingeniero agrónomo Iván Agreti habla al respecto. Bien, el sorgo a nosotros nos permite lograr una estabilidad en cuanto a las reservas. Vemos desfasajes en condiciones climáticas tanto por ahí como este año de estrés hídrico lo que el sorgo nos permite es lograr una estabilidad. O sea, tomemos como punto de referencia y el mejor, el maíz pero siempre es bueno tener el pulmón, por así decirlo, de un silaje de sorgo que es más elástico ante situaciones adversas y en condiciones edáficas adversas. Yo nombro cinco puntos a tener en cuenta para la correcta confección del silaje. La planificación y la siembra que son por ahí un tema empresarial privado del establecimiento pero que es bueno que el productor participe, el contratista participe para tomar la decisión y fijar en su cronograma de picado que esté el productor ese y seguir el cultivo. Después los otros tres puntos, inmediato, sería ya directamente a la confección del silo, sería el picado, que va directamente relacionado con el momento del picado, la confección propiamente dicha, ya sea en silo bolsa o en silo aéreo, y la extracción, el almacenamiento y extracción. Me focalizo en la inversión del picado por parte del productor. ¿Qué nos falta? ¿Cómo mejorar? No estamos viendo o midiendo las pérdidas biológicas, por así decirlo, que hay dentro de un silo. Pérdida de materia seca por no inocular. Otro punto es disponibilidad de almidón por no ocupar cracker. ¿Qué es lo que nos determina? Nosotros en análisis de laboratorio vamos a sacar una muestra con muy buena calidad de almidón, contenido de almidón, pero no lo vemos representado porque si analizamos materia fecal lo vemos todo ahí. Hasta aquí llegó la presente edición de Rafaela Rural. Gracias por acompañarnos.